La juventud se impone en el mundo y con ella el rock'n'roll. La juventud se impone en el mundo y con ella el rock. La juventud se impone en el mundo y con ella el rock. La juventud se impone en el mundo y con ella el rock'n'roll. La juventud se impone en el mundo y con ella el rock.